Leonel García, figura de esta tarde. ¿Cuáles fueron las claves para ganar el partido? Las claves fueron concentración, mucho laburo en la semana y la verdad que se dio el partido como esperábamos. ¿Para qué está el equipo? El equipo está para pelear, siempre para pelear entre los primeros tres. Ahora nos toca en un buen momento, pero hay que seguir mejorando y para que acenso. Está en un muy buen momento y puede ser que sean uno de los punteros. Sí, siempre pensando igual en nosotros, no fijándonos en demás y tratando de mejorar partido a partido para que esto sea un club muy grande y que se merece estar en primera. Muchas gracias y éxito.